Fue apresado en el municipio de Pimentel, un sujeto que habría perpetrado un robo de varios objetos pertenecientes a un extranjero en la provincia de Samaná. Se trata de Kelvin Fermín, alias el flaco de 27 años de edad, quien reside en el sector Cantamaco del referido municipio. Según la policía, el flaco habría robado al nombrado Tomás Jean Mauricio de nacionalidad francesa. En cuanto al detenido, fue trasladado a la ciudad de Samaná bajo custodia policial para ponerlo a disposición de la justicia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.